Para que gocen los licenciados Estoy tan angustiado en vivo añorando los besos Que me dabas cuando tu solo eras mía Mi vida y imputada se ahogaron mis sentimientos Y mi amor enamorada se convirtió en el dolor Mi juventud se acaba yo soy tan solo un desecho Un desecho pues mi alma se murió Muriendo lentamente sin redes estoy yo Mi vida en su calvario desde que se marchó Ya mi dicha se acabó Ya mi dicha se acabó Licenciado Para que gocen ¡Epa! ¡Epa! Sublime los momentos de amor que viví con ella Es donde me curaba su amor pa' toda la vida Pero si me rodea de ella se marcha y me deja Convirtiendo mi existencia y mi agonía El ratito y el aliento perdido en un gran abismo Donde solo hay tinieblas y no existe nada hermoso Tu triste y el gobierno ya se acabó mi optimismo Por tu culpa yo me estoy volviendo loco Muriendo lentamente sin redes yo estoy yo Mi vida en su calvario desde que se marchó Ya mi dicha se acabó Ya mi dicha se acabó Música 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 Música